Ahora, Fonafe, el señor del Castillo ha sido primer ministro, él era presidente de Fonafe, Fonafe estaba bajo la cartera de la PSM, y aquí está Fonafe con las personas que han servido al señor del Castillo, y que él, algunos de ellos inclusive, los ha nombrado, promocionado, qué sé yo, el Fonafe le ha iniciado un juicio al grupo de Ovidos por fraude en la administración de personas jurídicas, delito contra el patrimonio, porque los Ovidos están saqueando Pomalca, y el Estado tiene el 33% de las acciones, están saqueando los Ovidos Pomalca. Y esto no es una broma, presidente, quiero poner acá un cuadro, que ya lo puse en la Comisión de Agricultura, pero claro, allá no son economistas, de repente no entendieron bien el cuadro, donde se demuestra que el 90% del azúcar que vende Pomalca, la vende a precio subsidiado a los Ovidos mismo. Es una cosa muy grave, el 2005, por ejemplo, que los Ovidos entran a Pomalca, el precio internacional, y digo internacional porque es inclusive más barato que el precio nacional interno, y digo internacional porque los Ovidos Pomalca también ha exportado azúcar e ha importado a esos precios. O sea, aquí no estoy diciendo nada raro, pero mire el año 2005, presidente, y por favor le pido al señor Castillo que se me vaya a atender, no sé si las cifras no sean muy claras, le pido que me atienda. Perfecto, allá 65 dólares era el precio de la caña de azúcar molida, presidente, por tonelada. En eso lo vendía Pomalca, y el precio internacional que está abajo era 65 dólares, o sea, era ahí el equivalente. Antes que lleguen los Ovidos a Pomalca, el precio que vendía Pomalca afuera, al cliente, era exactamente el mismo que el precio internacional. Ahí está. Y la diferencia era cero, por supuesto. Y se producía 144 toneladas, 144.000 toneladas. Usando cifras, presidente, del propio Grupo Oviedo, los avisos que han publicado ellos y la Federación Espuria de trabajadores agroindustriales o azucareros que dependen de ellos, porque aquí han estado los dirigentes, se han ido al comedor del Congreso y han pedido una factura en nombre de Pomalca. Eso ya lo demostré la vez pasada. Y los trabajadores que están en la Plaza 2 de Mayo, que tanto se preocupa mi amigo Daniel Bogotá, quiero decirles que están felices y contentos. Porque en Pomalca reciben 35 dólares diarios. En la Plaza 2 de Mayo, 100 soles diarios. Están felices. Ellos no quieren que esto se resuelva, porque reciben 100 soles diarios. Todos los días en el coste de Banco y el Banco Continental va el administrador Lazo a cobrar 150 mil soles para repartirlos. O es que no sabe eso el Estado, o no lo sabemos nosotros. Si yo lo sé, lo deben saber el gobierno. Lo deben saber los congresistas del Estado también. Y la mejor prueba, presidente, que es así, es que el Demetrio Ruiz y todos los falsos dirigentes azucareros han venido a este Congreso, presidente. Hay un asesor hermano de un director que inclusive trabaja de asesor de un congresista aquí en el Congreso. Han entrado, han consumido abajo y ya han pedido la factura para Pomalca y Tumán. Yo lo mostré la vez pasada. Están las facturas. Entonces, eso se demuestra clarísimamente que están financiados por los obiegos. Pero sigamos, presidente. Mucho Twitter está entrando acá, señor presidente. Me parece que hay asesores afuera que están alimentando de Twitter y de información a nuestros colegas. Pero encantado, Daniel, por supuesto. Para dar una interrupción, congresista Daniel Aguata. Segunda y última interrupción. Yo me voy a aclarar que yo no recibo ningún tipo de tuiteos ni ningún tipo de mandatos ni instrucciones de nadie. Yo creo que este discurso anti-trabajadores de parte de Víctor Andrés García Belaúnde es por todos conocido. Si Víctor Andrés lo que está proponiendo es la liquidación de la empresa y entregársela a un grupo económico, que lo diga claramente, pero que no siga tratando de confundir a la gente. Nosotros estamos acá defendiendo a los trabajadores. Los trabajadores van a ser, es decreto de urgencia, propietarios del 94% de las acciones. Y lo que está proponiendo Víctor Andrés García Belaúnde es liquidar la empresa para que la empresa sea mal barateada y entregada, sabe Dios, a qué grupo económico que está atrás de esta movida. Eso es lo que yo quisiera que aclares Víctor Andrés, porque si esa es tu posición, dila directamente. Puede continuar con Cinta García Belaúnde. Eso no es verdad, presidente. La diferencia entre Bogotá y yo es que él defiende a los trabajadores que subsidio Vido, y yo defiendo a los trabajadores que no subsidio Vido. Esa es toda la diferencia. Y le estoy seguro que los trabajadores que yo defiendo son mucho mayores en número que los que defienden a Bogotá. Y para que Bogotá sepa a quién defiende, sigo con las cifras, presidente. Sigo con las cifras. Y le pido a Daniel, que ese economista y ese empresario, que se dé cuenta de lo que está pasando acá. Porque parecería que no se han dado cuenta. Veamos el 2006, presidente. Un minuto. Veamos el 2006. En 2006, la caña de azúcar molida la vendió Pomalca en 73 dólares. El precio internacional estaba ya en 95. Qué raro, ¿no? ¿Se le fue la mano al gerente de ventas? Un gerente de ventas que no sabía cuánto valía el azúcar. ¿Por qué la vende tan barato? 22 dólares de diferencia. En 2007, presidente, 49 dólares el precio de venta. Habían bajado de 65 a 49. ¿Bajó el azúcar en el 2007, presidente? No, si el azúcar en los últimos 10 años se ha duplicado en más de 10 veces. ¿Por qué? ¿Por qué en el 2007 la azúcar Pomalca la vende por menos que la que vendía en el 2005, si el azúcar internacionalmente había subido? ¿Otra vez el gerente de ventas falla? ¿Es un ignorante? ¿Es un incapaz? ¿O es un rapaz? Pero veamos, presidente. Ahí hay 14 dólares de diferencia. En 2008, la azúcar sigue bajando. Pomalca la sigue bajando la azúcar de venta. Vende a 48.80 la tonelada. Y el precio está en 80. 32 dólares de diferencia. Caramba. ¿Qué le pasa a la administradora? Son humanos administradores, regalones. Se estiran trámites, están ignorantes de lo que es una gestión empresarial. Vamos, el 2009, presidente. En 57. El 2009 vende el azúcar en el 57 cuando el 2005 está en el 65. Y la azúcar seguía subiendo, presidente. Pero para Pomalca seguía bajando. No se enteraba lo que pasaba alrededor. Y ya hay una diferencia de 60 dólares. Mire, presidente, que el precio internacional era 117 dólares. Y ellos vendían en 57 dólares. Oiga, más de 50 dólares de diferencia. 60 dólares de diferencia. ¿Y qué le pasa a los administradores? Y vayamos, presidente, al 2010. 84 dólares. Claro, ha subido. Está carísimo hoy día el azúcar. Y ya ellos, el precio internacional está en el 138 dólares. 54 dólares de diferencia. No, decidieron no tanto. No 60 dólares de diferencia, 54. Un poquito menos. Esa cantidad, presidente. Esa cantidad en los cinco años de administración de Oviedo. Administración, además, entregada por un juez corrupto y destituido de Trujillo. Que nada tiene que ver con Chiclayo. Esta diferencia es 116 millones de dólares. Es 340 millones de soles, presidente. ¿Cuánto es la deuda laboral de Pomalca? Menos. Es 200. O sea, ellos han podido pagar la deuda laboral al contado, presidente. Pero no solamente eso. Sino que esos 340 millones de soles que se han metido al bolsillo por la diferencia entre quien produce y quien comercializa. Esos 340 millones de soles, presidente, han debido ser utilidad de Pomalca. ¿Y eso qué significa? Que el trabajador de allí ha debido sacar su 10% de las utilidades a las empresas. Porque esos 340 eran utilidades de la empresa. Porque la empresa vendía casi a precio de costo. O sea, podía tener una utilidad. Entonces, presidente, lo que se ha hecho acá, se le ha privado, se le ha robado a los trabajadores. 34 millones de soles que se dio a repartir entre todos los trabajadores como utilidades. 34 millones. Entonces, ¿a quién defiende entonces a los trabajadores? ¿Yo que denuncio estos robos a los trabajadores? ¿O quien defiende a los trabajadores están subsidiados en la plaza 2 de mayo, presidente? ¿Quién defiende a los trabajadores? ¿Nosotros que somos de acción popular y nacionalistas del año 56? ¿O unos nacionalistas trasnochados que acaban de llegar a la política y quieren llegar al poder, presidente? Esa es la gran diferencia. Yo no acepto, presidente, que me digan a mí que estoy antitrabajador. Al contrario, defiendo a los trabajadores, a los honestos, a los serios. A los trabajadores que me han buscado a mí, presidente, y me han dicho cómo saqué al Grupo Viedo a esa empresa. ¿Pero quién es el Grupo Viedo, presidente? Y nadie se refiere al Grupo Viedo. Me pido una interrupción, este... Dice ahí Fabiola Morales. Ya concedió las dos interrupciones. Termine con el cita García Belaunde y... Ahí dice Fabiola Morales, presidente. No, pero es Lucho Galarre. Puede continuar con el cita García Belaunde. Presidente, pero acá tengo los juicios. Acá hay abogados. Acá hay abogados. ¿No se han fijado en los juicios que tienen los obviedos? Aproposición ilícita. 34 Fiscalía Provincial de Lima en lo penal. Ahí están todos los obviedos. Estafa. Quiebra. Violación de presunción de veracidad. Asociación ilícita. Simulación de deudas. Simulación de deudas. Otro. 38 Fiscalía. Aproposición ilícita. Receptación. Estafa. Simulación. Oiga, que caramba. Que buena conducta exhiben los señores. Fiscalía. 42 Fiscalía. Delito contra la buena fe en los negocios. Etcétera. Primera Fiscalía Provincial de Lima en el penal de Santanita. Falsedad. Fraude. Falsedad genérica. Sigamos, presidente. Libramientos indebidos. O sea, han generado cheques sin fondos. 23 Fiscalías Provinciales en Lima, presidente. Sigamos, dos Fiscalías Superiores en el penal de Lima. Lavado de dinero. Esto es narcotráfico. Lavado de dinero.